Hoy vamos a hacer este proyecto de arte que me encontré por ahí en un tutorial en internet y se ve que es sencillo, así que vamos a probar, aquí están los materiales Vamos a necesitar papel higiénico para hacer estas flores obviamente también una tijera para hacer los cortes de estas florecitas que vamos a necesitar vamos a utilizar un tipo de pegamento, en el tutorial que vi utilizan una especie de plastilina pero bueno yo utilizaré pegamento también vamos a necesitar unos plumones para hacer las líneas que se van a diluir en este papel el cual vamos a mezclar con alcohol para que este diluyente funcione mucho mejor y vamos a utilizar también un poco de café claro, el café es para mí por supuesto, no puedo hacer un proyecto de arte sin tomarme mi respectiva tacita de café ok, voy a tomar el papel higiénico y voy a hacer unos cortes muy pequeños de este papel este cuadradito lo vamos a doblar en dos partes primero a la mitad para que quede de esta forma y una vez que esté doblado así vamos a hacer un segundo doblez para que quede un cuadradito más pequeño una vez que tengamos este resultado vamos a tomar la tijera y vamos a hacer un corte diagonal en media luna para que de aquí salga una circunferencia, o sea salga un papel circular que es el que le va a dar la forma a la flor que va a ir más adelante una vez que tengamos este corte abrimos la hoja y vemos que es casi un círculo, casi un círculo perfecto por decirlo así entonces bueno, la cantidad de flores que vayas a hacer vas a necesitar cortar más yo voy a usar cuatro flores el cual voy a tener que hacer unos ocho cortes de este papel yo voy a crear unas bolitas de papel higiénico empapadas en pegamento para poder adherir estas flores al soporte en el video del tutorial utilicen un tipo de plastilina pero yo voy a utilizar estas bolitas como pueden ver aquí tengo ya las cuatro bolitas de papel las cuales voy a empapar con pegamento para que pueda adherir estas flores a este soporte así que bueno, vamos a hacer esto rápido para que este video no se haga tan largo una vez que hicimos este procedimiento vamos a tomar los papelitos que cortamos de forma circular y lo vamos a tomar de esta forma para luego con los plumones hacerle unas líneas por estos laditos las cuales se van a diluir una vez que las mezclemos con el alcohol estas florecitas obviamente van ahí pegadas a estas bolitas que tengo en el soporte y verán cómo van a quedar una vez que le echamos el alcohol y la pelea de la huella y la pelea de la huella Y aunque las flores ya se ven muy hermosas solamente le faltan agregarle un toque en verde para que resalten aún más Y este es el resultado de las florecitas hechas con papel higiénico Espero que este resultado les haya gustado y ya saben que nos vemos en la próxima